hola soy diego sánchez del equipo de vida en español y en este vídeo vamos a aprender a acceder a los recursos que tenemos para poder promocionar nuestra herramienta de builder all bueno en el área de afiliados vamos a ir a la parte de abajo y tenemos una opción que se llama material de divulgación vamos a entrar a esta opción y vamos a tener diferentes elementos y directrices que podemos para tener en cuenta a la hora de diseñar y promover la marca de builder all aquí tenemos un tablero de recursos con diferentes imágenes panel presentaciones solamente das clic allí y vas a acceder a ese contenido está completamente en español puedes utilizar estas imágenes emails y diferentes materiales que se pueden utilizar para promover nuestra herramienta ahí lo tienes el tablero de trello también puedes descargar los logos y utilizarlos en las diferentes páginas los códigos de los colores de la marca aquí los tienes en el momento de hacer diseño puedes utilizar estos códigos de colores también tenemos la tipografía aquí la podemos descargar la tipografía utilizada en todas las publicaciones de builder all diferentes imágenes que podemos usar pero recuerda que eso también ya lo tenemos disponible en una opción dentro de nuestra oficina que te lo voy a mostrar a continuación tenemos diapositivas de powerpoint tarjetas de presentación publicaciones para facebook e instagram las publicaciones ya se están subiendo directamente en el tablero de trello diferentes volantes que puedes utilizar algunos de estos contenidos están en inglés pero muchos de ellos están en español y puedes utilizarlos también puedes descargar una secuencia de emails de siete días para tus campañas de email marketing en el momento para tus embudos de builder all otra otro recurso un gran recurso que debes utilizar es el grupo de facebook el grupo de facebook de la comunidad en español de builder all para acceder al grupo simplemente entras a tu facebook vas a esta opción de grupos y vamos a escribir aquí builder all guión es builder all guión es vamos a dar clic enter para buscar y aquí aparecerá nuestro grupo de miembros es una comunidad en español que está creciendo cada día más simplemente das clic allí unirte al grupo y esperas a ser aceptado en la comunidad finalmente vamos a mirar el recursos de diseño que tenemos en nuestra oficina vamos a ir a el funnel club vamos a darle clic a esta parte donde dice funnel club dentro del área de afiliados y vamos a aquí están los grupos de builder all puedes acceder a ellos directamente desde este panel de afiliados el grupo en los grupos y las redes sociales de builder all para que puedas seguir las tutoriales y vamos a aprender un poco más aquí hay entrenamientos de inicio rápido si como te digo hay contenido en inglés todavía se está haciendo la traducción al español pero podemos entrar a un área que tenemos acá abajo déjame mostrarte que se llama recursos de diseño vamos a buscar y tenemos aquí recursos de diseño vamos a dar clic allí y puedes acceder también a un panel donde vas a poder descargar botones elementos medallas puedes descargar fondos para tus sitios de diferentes nichos colores y diferentes diseños que el equipo creativo de builder all está creando frecuentemente para poderlos subir acá y que los podamos usar en nuestras páginas y que este es otro recurso que tienes y en este vídeo vimos cómo poder hacer uso de los diferentes recursos gráficos de vídeo que tenemos disponibles para promover la herramienta de builder all sí